Gracias por suscribirte. Carlos III. Buckingham muestra un sorprendente retrato oficial. El artista británico Jonathan Geo tuvo el honor de pintar el primer retrato oficial de Carlos III desde su coronación. El retrato desvelado el martes presenta un detalle curioso y poético. El Palacio de Buckingham muestra el martes el primer retrato oficial de Carlos III desde su coronación, pintado por el famoso artista británico Jonathan Geo. El cuadro muestra al rey de frente, vestido con el uniforme de los guardias galeses, el regimiento del que es coronel desde 1975 y cuyo color rojo sirve de motivo en todo el lienzo. Su creador, Jonathan Geo, es un artista británico conocido por sus numerosos retratos de famosos, entre ellos los ex primeros ministros Tony Blair y David Cameron, los actores y actrices Kevin Spacey, Nicole Kidman y Jude Law, y la activista pakistaní Malala Joseph Tsai. En el pasado ha pintado retratos de varios miembros de la familia real, entre ellos Camilla, antes de que se convirtiera en reina, y el príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II. El cuadro, de unos 2, 6 metros por 2 metros, fue encargado en 2020 para conmemorar el 50 aniversario de la pertenencia de Carlos a la Clothmaker's Company, uno de los gremios comerciales históricos de Londres. El rey ha posado para el artista en cuatro ocasiones, la última en noviembre de 2023, poco más de un año después de llegar al trono. Jonathan Geo añadió finalmente una pequeña mariposa revoloteando sobre uno de los hombros del rey a su proyecto inicial, a petición del rey, para ilustrar su pasión por la naturaleza y el medio ambiente, dijo el artista en su discurso en la presentación de su obra en el Palacio de Buckingham el martes. Cuando comencé este proyecto, su majestad el rey aún era el príncipe de Gales, y al igual que la mariposa que pinté volando sobre su hombro, este retrato ha evolucionado a medida que lo ha hecho la función de su objeto en nuestra vida pública, dijo el pintor en un comunicado. Hago todo lo posible por captar las experiencias vitales grabadas en el rostro de cada persona. En este caso, mi objetivo era también hacer referencia a las tradiciones del retrato real, pero de una forma que refleje una monarquía del siglo XXI y, sobre todo, comunicar la profunda humanidad del rey, añadió. El retrato estará expuesto durante varias semanas en una galería londinense, antes de trasladarse al Draper's Hall, la sede de la Compañía de Confeccionistas de Londres.